Pregunta, ¿sus hijos, sus hijas están en colegio cristiano? Ahora ya no, ahora ya no, pero sí estuvieron un tiempo. Un tiempo estuvieron en la escuela cristiana. ¿Y tú? Sí, sí, sí. ¿Qué las tienes? Ah, muy bien. Los míos también, pero ahorita vamos a platicar. Dime por qué los sacaste. Pues mira, ¿quieres que te cuente el chisme? Hay cristianos, por ejemplo, que dicen que sus hijos tienen que estar en la escuela cristiana. En la escuela cristiana, sí. Hay otros que preguntan, oye, ¿es lo ideal? ¿No es lo ideal? Entonces, pues vamos a ir desmenuzando de a poquito. Primero, pregunta, ¿sus hijos, sus hijas están en colegio cristiano? Ahora ya no, ahora ya no, pero sí estuvieron un tiempo. Un tiempo estuvieron en la escuela cristiana. ¿Y tú? Sí, sí, sí. ¿Qué las tienes? Ah, muy bien. Los míos también, pero ahorita vamos a platicar. Dime por qué los sacaste. Pues mira, ¿quieres que te cuente el chisme? No, pero a ver, bueno, vamos al inicio. El chisme es tanto. ¿Por qué quisiste meterlos? Mira, porque estábamos familiarmente hablando en un tiempo difícil de nuestra vida, en nuestro tiempo de crisis mediáticas. Entonces, queríamos de cierta manera cubrir en todos los aspectos a nuestros hijos. Entonces, decidimos y optamos porque queríamos en ese momento que estuvieran muy cobijados y decidimos que, y vimos que la mejor opción en ese momento de nuestros hijos, todavía no estaba Isabela, era estar en un colegio cristiano. Bueno, en ese momento, bueno, para nosotros lo más importante era cuidar el corazón, ¿verdad?, de nuestros hijos en muchos aspectos. Era poder cuidar, pues, lo que ellos oían, lo que ellos veían. Y al momento de ingresar a este colegio cristiano, sentimos mucho amor por parte del director, la directora. O sea, sentimos mucho cariño, mucho apoyo. Nos sentimos muy abrazados, muy cobijados. Obviamente sabían nuestra historia, obviamente sabían por lo que estábamos pasando. Y decidimos en ese tiempo, fue un tiempo muy difícil, como les digo, y queríamos cuidarlos a los tres. En ese momento, pues, eran mis tres hijos. Y dijimos, va, esta es la opción, ¿no? Pero estuvimos muy contentos, la verdad que sí. Estuvimos muy, muy felices. Entonces, como te digo, nos sentíamos muy apoyados en todos los aspectos. Pero nunca se te dijo, tú, por ser cristiana, tienes que tener a tus hijos en colegio. No, no, en mi iglesia no. La verdad es que en mi iglesia, nuestros pastores, y digo, hablo también por AXA, pues nuestros pastores no, ellos no se meten en ese tipo de decisiones. La realidad es que ellos son nuestros pastores únicamente, ¿no? Y cuando llegan a, no quiero decir la palabra meterse, a lo mejor es muy fuerte, sino que pueden darte un consejo, es porque tú se los pidas, ¿no? Esa consejería es porque tú les abres esa puerta. Mientras tanto, ellos son muy respetuosos de las decisiones de cada quien. Y este, y no, no, no. En mi caso fue una decisión de mi esposo y mía, que decidimos que así fuera, por un tiempo. Te digo, fue por un tiempo. Y después también, obviamente, por decisión también de los dos, de Américo y mía, dijimos, ¿sabes qué? No nos está latiendo mucho que sigan en Colegio Cristiano. Bueno, por una cosa principal que es lo académico. O sea, nosotros estábamos... Ahí ya fue por algo más académico. Ya fue por algo más académico. Nos encanta y nos encantaba toda la formación de fe y espiritual, bíblica, que ellos estaban teniendo. Nos gustaba mucho porque nos mandaban enseñar, o sea, teníamos juntas, nos enseñaban toda la literatura, todo lo que, los libros, lo que venían, y eso es algo, porque, bueno, te hacen muy partícipe, esa es mi experiencia en un colegio cristiano, te hacen muy partícipe de cómo son los libros de tus hijos, para que tú veas cuál es el contenido. Todo eso a mí me gustaba, me hacía sentir muy confiada y muy segura. Entonces, como te digo, era un momento de mi vida muy vulnerable en todos los aspectos, entonces yo decía, bueno, aquí como cobijo a mis hijos en este aspecto. Están cobijados en mi casa y también en el colegio, ¿sabes? Es en esta etapa difícil. Pero luego ya después, que nos valió queso, no es cierto, no es cierto, no, no. No, no nos valió queso, no, no. No es que nos haya valido queso, sino que entramos, yo creo que cada tribulación, cada prueba, cada tormenta que pasa en nuestra vida tiene un proceso. Es un proceso que tiene tiempos, ¿no? Es como, el desierto tiene sus etapas. Entonces, la realidad es esa. Hay un momento en el que está... Entonces, ahí, con los fregazos, he aprendido que es quieto, ¿sabes? Sereno, moreno. No des una decisión ni para atrás ni para adelante, porque la vas a regar. Entonces, en ese momento que está así como... Decíamos, nada, solamente que necesitamos estar bajo las alas, cubiertos en todos los aspectos. Y ya después que fue pasando, que fuimos viendo cómo caminaba nuestro... Cómo íbamos caminando dentro de nuestro proceso y de nuestro desierto, dijimos, ok, va, estamos más fuertes, nos sentimos más seguros, nos sentimos que estamos sacando la cabeza, no porque estuviéramos escondiéndonos de nada ni de nadie, sino sacar la cabeza en sentido figurado. Es como, ya estamos viendo la luz, estamos poco a poco avanzando. Entonces, dijimos, va, nuestros hijos creo que no están avanzando académicamente hablando. Y también para nosotros, familiarmente, es algo muy importante creo yo que también mucho de lo que se aprende de fe es por medio de tu casa. Que claro, que si yo hubiera tenido a mis hijos en un tiempo donde nomás yo no hubiera podido compartirles de la fe, pues no, estaremos para el perro todos, la verdad. Pero bueno, hoy en día no es que me sienta la mujer más llena de fe, pero por lo menos estoy ya en ese camino. Tanto mi esposo como yo vamos enseñándoles otras cosas. Ellos también, mis hijos saben que es importante congregarnos, es importante servir a Dios, es de vital importancia congregarte, es de vital importancia estar conectado con Dios en todo momento y en tu casa y en todos lados. Entonces, empezamos a tomar una madurez familiarmente en fe, o sea, como diferente. Y dijimos, creo que están listos los chiquillos para salir. Entonces, los movimos y más porque era, te digo, lo académico no nos estaba latiendo mucho. Encantados y agradecidos siempre con ese colegio. No voy a decir su nombre, pero no quiero que se preste a chisme ni nada de esto. No, sí, sí, sí. Sí, estamos eternamente agradecidos con ese colegio porque la verdad se portaron con nosotros como no esperábamos porque fueron amorosos y generosos sin conocernos del todo, sabiendo un poco la historia, pero no conociéndonos al cien y a profundidad. Y estamos eternamente agradecidos con ellos porque amaron a nuestros hijos, cuidaron de nuestros hijos, de su corazón, de sus ojos, sus oídos. Entonces, les nutrieron, les enseñaron. De hecho, mucha enseñanza que tienen mis hijos de la fe también tiene mucho que ver con ese colegio. Y bueno, eso con lo que se aprende de niño, de verdad que no se olvida. Más bien, más bien uno se sordea. Lo hace un ladito. Lo hace un ladito, de dordeas, pero no se olvida. O sea, la realidad es que lo que siembra uno en el niño, ahí se queda. Entonces, ahí van mis hijos progresando. Y bueno, ahora decidimos meterlos todos juntos. En otro colegio que no tiene ninguna religión. No es ni cristiano, ni católico, ni adventista, ni nada. Es laico, perdóname, gracias, me olvido el nombre. El concepto, gracias, es laico. Y estamos también muy contentos en lo académico. Hay otras cosas que no me encantan, pero para eso está la mamá y el papá, para el estiro y el aflo.